Muchísimas gracias por estar aquí, siéntanse bienvenidas, bienvenidos. Gracias especialmente a las y los jóvenes que van a participar activamente en esta mesa. Todos estamos invitados a hacerlo de alguna forma. Y también a nuestra compañera Belén Castaño, que hará las veces de moderadora de esta mesa y ha venido trabajando en esta temática. Muchísimas gracias, los dejo en manos de Belén, que va a conducir y moderar la mesa y que sea un éxito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pepe. Bueno, pues bienvenidos a todos y todas a este conversatorio del área de reflexión universitaria que hemos llamado las búsquedas espirituales de las y los jóvenes. Solamente un aspecto de la mesa que quiero decir y para ubicarnos todos, decir que los conversatorios son espacios académicos donde los jóvenes universitarios pueden expresar su palabra en torno a diferentes temas centrales en un ambiente amable, preparado, donde ellos son los protagonistas. El propósito es aproximarnos a sus mundos juveniles, conocer la voz de ellos sobre diferentes temas, en este caso las búsquedas espirituales, y mediante la reflexión colectiva y el intercambio de pensamientos y experiencias. El conversatorio que hoy nos convoca es las búsquedas espirituales de las y los jóvenes. El ser humano tiene una dimensión espiritual que ha de ser atendida y alimentada. A lo largo de la historia, la búsqueda espiritual se ha concretado en las religiones, que han funcionado como puente entre el ser humano y la divinidad. En la actualidad, lo sabemos, las religiones tradicionales están en crisis. Parecen desfasadas, moviéndose con lentitud, reaccionando a destiempo. En este contexto y anclados en la riqueza de la espiritualidad jesuita, en el Aru queremos invitar a los y las jóvenes, los que están hoy con nosotros, a reflexionar sobre estas búsquedas. Proponemos que este conversatorio se convierta en un espacio propicio para compartir nuestra experiencia, bueno, la experiencia de ustedes, sus preguntas y elaboraciones. Dicho esto, pues doy la bienvenida a nuestros conversadores del día de hoy. Es Daniela Camacho Paz, ella es estudiante de psicología, si puedes levantar la mano, Daniela, para que te viquen bien. Humberto Emiliano Carpinteiro González, es un estudiante de ingeniería de negocios. Hola, Humberto. Cintia Méndez Murías, ella es estudiante de psicología. Gustavo Estefano Lugo Machain. Bienvenido, Estefano. Y Ilse, Lisette Ventura Gómez, de negocios internacionales. Bienvenidos a todos. Bueno, solamente señalar para que todos lo sepamos, la dinámica que tendremos en el conversatorio. Participarán primero los que integran este conversatorio. Durante cinco minutos expondrán sus reflexiones, sus experiencias en torno a la primera pregunta. Y después habrá un espacio para la intervención del público. Como ya saben, o bien se puede levantar la mano, o, como creo que somos muchísimos, bastantes, lo cual es una alegría, somos como 104, bueno, más de 104 en este momento, también pueden escribir en el chat sus preguntas y comentarios. Y las iremos recogiendo desde acá, entre mi compañero que está por acá, de Aru, Oscar Gallardo y yo. Bueno, pues la primera pregunta que queremos en este conversatorio realizar es, bueno, ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Porque sobre esto, bueno, hay muchas ideas, pero es interesante también como ir definiendo, apotando, ¿qué entendemos por espiritualidad? Entonces, pues vamos a intervenir en este orden. Primero Humberto, Cintia, Estefano, Daniela e Ilsen. Bueno, adelante Humberto, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias Belén. Pues bueno, yo creo que esta primera pregunta, ¿qué es la espiritualidad o qué es una experiencia espiritual? Pues desde mi punto de vista yo creo que existen muchos aspectos en cuanto al qué de las cosas, ¿no? Bueno, siempre hay puntos de vista diversos que ostentan, pues, tener la verdad absoluta acerca de un tema, pero pues yo creo que hablar del espíritu requiere que cada individuo acuñe y exprese qué significa la espiritualidad para sí mismo y pues de esta manera que los demás podamos entender un poquito más acerca de su punto de vista. Lo que quiero decir con esto es que considero que cada individuo debe de encontrar la definición de espiritualidad, pues, que más le llene, que más le satisfaga, que la abrace y que a partir de ahí, pues, ya tener bien claro qué es la espiritualidad para ti como persona y así poder expresarla, pues, al exterior. Y así que los demás puedan tener una idea, pues, más clara de lo que significa puntualmente para cada uno. En lo particular, para mí la espiritualidad se basa en las experiencias que me llenan mi alma, que me hacen crecer como persona y también poder valorar la vida que tengo, ¿no? Y, pues, también considero que no necesariamente se tiene que ser apegado a una religión en concreto para ser una persona espiritual. Creo que seguramente hay muchas personas que logran encontrar su camino de vida espiritual a través de la religión, me queda muy claro, no importa cuál sea esta, pero que no necesariamente es el único camino y que tampoco funciona igual para cada persona o para cada individuo. Les pongo un ejemplo. Yo, desde pequeño, pues, crecí en una familia católica, pero, pues, no practicante, y en la escuela recibí desde los seis años la educación jesuita, donde siempre me han inculcado el ser para los demás, buscar el bienestar del otro a la par del mío, a vivir en la búsqueda de una sociedad enfocada en un trato horizontal entre las personas, o sea, tratarnos a los unos a los otros, pues, como iguales. Y aún así, creciendo en este núcleo religioso, entre comillas, puedo decirles que, pues, me siento mucho más cerca de la espiritualidad a través de la naturaleza y de ciertas acciones que, por ejemplo, yendo a misa. También considero que el ser amable, empático y respetuoso con los demás es lo más importante, lo vital para alimentar el espíritu y también el disfrutar de las pequeñas cosas y los momentos que parecieran insignificantes, como puede ser un amanecer, los animales, la naturaleza, las risas, que creo que son situaciones que muchas personas, pues, no se toman el tiempo ni la importancia de disfrutarlos, además de que, pues, suceden día con día, ¿no? Y yo creo que si aprendemos a sacarles el provecho a estos minúsculos pero poderosos momentos, pues, podemos acrecentar de manera importante la espiritualidad que cada uno llevamos dentro. Eso sería como, pues, mi punto de vista en esta primera pregunta. Muy bien. Gracias, Humberto, pues, por esta introducción, por este, bueno, abrir camino en este momento en torno a esta experiencia espiritual y, bueno, por los apuntes que tú has ido dando en relación a cómo es tu búsqueda y cómo es tu espiritualidad. Bien, pues, pasamos a Cintia. Adelante, Cintia. Sí, gracias, Belén. Igual, o sea, creo que se me hace muy importante el hecho de recalcar, ¿no?, que la espiritualidad depende de cada uno. Como decían, o sea, anteriormente se creía que la espiritualidad se conseguía a través de la religión, ¿no?, yendo a la iglesia, yendo a misa, siguiendo la palabra, pero recientemente está con este auge de que nos empezamos a cuestionar como el porqué de las cosas, como que nos empezamos también a dar cuenta de que la espiritualidad la podemos conseguir como en otros lados, ¿no? O sea, la religión puede hacerte un punto, pero no forzosamente es como el punto, ¿no? O sea, puedes conseguir la espiritualidad, como decía mi compañera, en la naturaleza, con personas, y también es donde tu alma como que se sienta, así que la espiritualidad es ese espacio donde tú te sanas, donde estás como en un mismo ambiente de unismo, donde te encuentras en paz y donde no necesitas como que, no sé, como que otras cosas materiales, puede así decirlo, sino que te hace, o sea, estás a gusto con las personas que te rodean, también como decían, ¿no? O sea, es ese espacio donde también te impulsa a hacerte empático con los demás, a hacerte amable con las demás personas, a mejorarte a ti mismo. Entonces, siento que la espiritualidad para mí es un espacio de sanación y muchas veces igual, o sea, yo me crié como católica y hubo un punto donde sí me llegué a cuestionar como en la adolescencia, ¿no? Con esto de que empiezas a preguntarte, ¿no? De quién eres, quién soy, qué es de mi vida. Entonces, pues la espiritualidad ahí entró en un punto, ¿no? La religión entró ahí y mucho después fue que encontré que, o sea, yo la espiritualidad, si bien en algunos puntos la puedo llegar a encontrarte en la religión, como en el Santísimo o así, no es forzosamente el único lugar donde la encuentro, sino también en la naturaleza, viendo los atardeceres, donde mi alma se llene de paz. Vale, Cintia, muchas gracias. Creo que, bueno, se van sumando apuntes a lo que decía Humberto, también muy relacionado con temas como la empatía, la naturaleza. Tú ahora has apuntado este tema, ¿no? Como espacio de sanación. Has apuntado, bueno, muchos elementos. Cómo se puede encontrar la espiritualidad también ante el Santísimo, ¿no? Pero que no es la única. O, bueno, cómo se puede encontrar y cómo se vive, ¿no? O sea, estas son las cosas que tú has ido señalando, ¿no? Como espacio de sanación creo que es importante. Hay una búsqueda, ¿no?, del ser humano en este sentido muy fuerte. Bien, adelante, Estefano. ¿Puedes compartirnos tú qué entiendes tú por espiritualidad, por dónde va tu experiencia, tu búsqueda en este sentido? Sí, gracias. Bueno, pues, en este tema justamente de la espiritualidad, o sea, justamente yo que, bueno, yo desde muy chiquito, la verdad es que mis papás, mi familia es católica y así nada más que no tan metida, digamos, en ese asunto. Pero sí, desde chiquito era de que ir a catecismo y de que a veces, súper rara vez, ir a la iglesia y así, ¿no? Pero realmente yo nunca lo vi como... O sea, yo siempre lo vi como algo molesto para mí porque era como, ¿yo por qué tengo que hacer eso, no? O sea, ¿por qué me mandan a hacer algo que yo, la verdad es que ni siquiera en ese momento ni siquiera entendía, ¿no? De hecho, me tomó muchísimos años comprender como... Más o menos un poquito, porque al final de cuentas yo creo que nadie lo entiende del todo, pero sí me tomó mucho tiempo como que darme cuenta de que de lo importante realmente que tiene que ver a veces una religión porque no tanto es la religión en sí, sino justamente la espiritualidad que es lo que siento que rescatamos de la religión en sí, ¿no? Entonces, pues, yo estuve en una... Bueno, en casi puras escuelas católicas o cristianas y siempre era de que me molestaba muchísimo de que me quitara mi clase de matemáticas a primera hora por la misa. Sí, aunque suene muy tonto. O sea, ya era de que, ¿por qué ponen misa en mi vida de matemáticas, no? Porque yo quería mi clase y me quitaban mi clase, ¿no? Y este... Pero bueno, o sea, realmente yo no me veía como abierto a esa mentalidad de... Bueno, a ver, ¿por qué tengo que ver esto en mi vida? O sea, yo... A mí que realmente me va a ayudar. Entonces, justamente en estos últimos años, más que nada con la pandemia también y así, con mis gustos de... Bueno, a mí me gusta mucho viajar, me gusta ir a zonas naturales, al bosque, a la montaña, a la playa. Conocer a Siga de ir a un pueblito, pero no al pueblito, sino al campo, digamos. O sea, eso me ha gustado muchísimo. Y realmente eso es lo que yo entiendo como por lo que quiero... O sea, eso es lo que yo veo como mi espiritualidad, ¿no? O sea, buscar esos lugares en los que me siento en paz, en los que puedo estar como pensando en lo que realmente me hace feliz, ¿no? O sea, toda esa búsqueda de esos lugares en los que puedo estar como más tranquilo. Y pues, justamente la religión que yo la como que la negué en cierta forma, fue lo que al final, ya después ya viendo cómo es, pues ya fui entendiendo que lo que es importante en una religión, digamos, es esta búsqueda de estar como en paz, ¿no? En calma. O sea, en la religión te ponen, digamos, algún tipo de metodología para llegar a eso, pero realmente lo que yo entiendo por espiritualidad es como buscar tu propia manera de encontrar esa paz en ti mismo en lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, o sea, como yo comento ahorita de viajar a algún lugar natural o así, ¿no? O también ahí me encanta ver el cielo estrellado, entonces es como buscar lugares con poca luz para ir a ver las estrellas y así, ¿no? Y también me gustaría como ver más a fondo porque realmente no podemos ver nada en el cielo y pensar también en este tema, o sea, siento que he hablado con mucha gente que es de mis carreras, de mi carrera o de carreras afines y siempre es de que como que tenemos este pensamiento en común de que la religión, ¿no? Pero tienen como su pensamiento de, ah, cómo se creó el mundo y todo este rollo y también siento que para mí pensar como en cómo es que estamos aquí justamente en el hecho de que, pues, no somos nada, ¿no? O sea, según como la ciencia nos ha dicho, o sea, somos un punto súper pequeño que es en donde vivimos, en este pedacito de tierra. No podemos salir de él, por lo menos no cualquiera y si podemos salir, salimos a la luna, disque, y ya, ¿no? Este, y con planes de ir a un siguiente planeta y todo esto, ¿no? Pero realmente, pues, una persona mortal como nosotros, realmente quién sabe si logra salir de este pedazo de tierra, ¿no? Entonces, es como, vivimos en este universo gigante, ¿no? Enorme. Al final de cuentas no vamos a conocer nada de él. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Pues es este pedazo de tierra en el que estamos viviendo y justamente de ahí me salió la idea de, ah, yo quiero conocer lo más posible este pedazo de tierra en el que estoy viviendo. O sea, porque siento que es lo más importante porque es lo único que podemos hacer. O sea, hay en algunos lados que he escuchado la frase Pachamama, que es la tierra, y pues es como nuestra madre. O sea, es realmente la madre de toda la humanidad, de toda la existencia. O sea, todo lo que ha existido y lo que conocemos de nosotros es de la tierra. Entonces, ¿por qué no ver como...? Bueno, yo veo mi espiritualidad justamente pensando en mi madre, la tierra, ¿no? O sea, es como tengo que conocerla, ¿no? Tengo que quererla y cuidarla porque es en donde vivo y en lo que me permitió estar aquí. Entonces, justamente eso es como lo que yo he ido viendo como mi espiritualidad. O sea, conocer este pedazo natural, ¿no? Este lugar en el que nos aparecimos, ¿no? Y pues justamente eso es lo que yo tengo como idea de mi espiritualidad, ¿no? Buscar este espacio en la tierra. Gracias. Vale. Bueno, van saliendo cosas pues muy... Con matices muy distintos, ¿no? En lo que tú señalas ahora, Estefano, pues este énfasis en el conocimiento, en la vivencia, en lo que significa estar en la tierra, ¿no? Junto con la paz, que yo creo que es otro elemento que has señalado bastante, ¿no? Bien. Bueno, Daniela, pasamos contigo. Para ti, ¿qué entiendes por espiritualidad? ¿Cómo se expresa tu espiritualidad? ¿En qué consiste esta búsqueda que tú haces, no? Adelante. Muchas gracias. Sí, pues para mí es una pregunta muy difícil de responder porque creo que en cuanto algo se describe, también se limita. Entonces, creo que la espiritualidad es aquello que trasciende como toda razón y a veces como el quererla plasmar en algún concepto, en mi experiencia lo ha limitado bastante y creo que para mí es un caminar y es algo que se va descubriendo como sobre la marcha. No es tanto como, o sea, si es un espacio, pero no es tanto el que se llega, sino es un espacio que vamos habitando en el tiempo. Y yo, pues, entiendo espiritualidad como esta dimensión del ser humano que nos invita a salir de nosotros mismos. me invita a conectar con los otros, con lo otro, o sea, la naturaleza, las cosas y también con todo aquello que es un misterio. Creo que para mí siempre lo que más encuentro en la espiritualidad es el misterio que se encuentra fuera, pero que también se encuentra dentro de mí. Entonces, creo que la espiritualidad para mí es este diálogo entre lo interno y lo externo, entre la interioridad y la exterioridad. Y creo que yo no puedo hablar nunca de espiritualidad sin citar a Leonardo Boff. Entonces, a mí me gusta mucho la definición que él hace del espíritu o de la espiritualidad. En su libro La Casa Común, el amor, la espiritualidad y el amor, y la leeré, él dice que el espíritu es la dimensión más profunda, la que nos permite sentirnos parte de un todo más grande y nos da oportunidad de percibir que detrás de todas las cosas y del universo hay una presencia, una energía poderosa y llena de amor que todo lo sustenta y lo confiere, y confiere sentido a cada gesto. Esta es una definición que me gusta mucho, me hace mucho sentido y en lo personal ha sido algo que me ha ayudado a definir esto que me ha resultado indescriptible por muchos años. También creo que es una posibilidad. O sea, creo que la tenemos todos los seres humanos y es una posibilidad, pero también noto que cada vez se hace más una necesidad. tenemos una necesidad como especie de la espiritualidad y creo que toda esta pelea que hemos encontrado con las religiones, que ya abordaremos más tarde, es también algo que nos ha dejado muy desolados, porque no encontramos en dónde poner la espiritualidad, en dónde explorar esta dimensión humana. Y bueno, esto también se ha reflejado en la emergencia de estas nuevas corrientes o estas nuevas espiritualidades que se han apropiado en las últimas décadas, sobre todo del oriente, y que si bien son muy valiosas, muy necesarias, a veces pues parecen muy efímeras, ¿no? Y creo que eso es algo como muy constante en la actualidad, que como que todo corriente espiritual se ha vuelto efímera y nos deja con un vacío enorme, porque al no apropiarnos, o sea, no me acuerdo quién de mis compañeras mencionaba, es algo que te tiene que hacer sentido, que tú lo tienes que crear, pero muchas veces adoptamos esto externo y al no hacernos sentido vamos pasando de una cosa a otra a otra, y creo que eso es pues lo que nos deja en esta fragilidad, pues como espiritualidad, espiritual, perdón. Y bueno, también creo que como recordando el nombre del conversatorio que es esta búsqueda espiritual en las y los jóvenes, creo que es algo que nos es difícil explorar, sinceramente por más que cada quien tenemos nuestro camino, nos vivimos en una sociedad en la que pues se nos enseña como a competir, a producir, a lo racional, entonces descubrir esta otra dimensión creo que puede ser también como pues bastante complicada y creo que no es cuestión como de señalar a los jóvenes como por su falta de sentido de vida o de profundidad, sino como el cuestionar como qué elementos tenemos para desarrollarla, y bueno, ya como por último mencionaría que de nuevo para mí la espiritualidad es esta sensibilidad ante el mundo, lo que mencionaba al principio, que es el ser consciente de la exterioridad, pero a mí es aquello que me deja sin palabras, es aquello que no puedo explicar como del todo, y también lo puedo como percibir como un abrazo amoroso, como que cada experiencia que yo identifico como espiritual o en la que puedo desarrollar mi espiritualidad es un abrazo, como un soplo de vida, no sé cómo explicarlo realmente, y también es un espacio de fe y esperanza, y creo que también en una sociedad como la que nos encontramos actualmente, por eso se ha vuelto tan urgente recuperar la espiritualidad pues que cada uno tenemos dentro de nosotros, porque pues nos surge fe y esperanza, y ya, gracias. Muchas gracias Daniela, yo creo que has hecho también nuevamente nuevos apuntes, has señalado nuevos matices, ¿no? Yo creo que una de las cosas que rescataría de lo que has dicho es este aspecto de la espiritualidad como dimensión, y por tanto que es algo que todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Es decir, será en función de que somos seres espirituales, somos personas espirituales, somos personas que tenemos conciencia de algo, conciencia de un alguien, un alguien, un alguien con conciencia de un alguien, bueno, voy añadiendo yo cosas también, ¿no? Y bueno, también este aspecto que has señalado de un análisis de nuestra sociedad desolada, con vacío, ¿qué pasa ahí? ¿Y dónde tenemos que acudir cuando en un momento determinado, antes esto, bueno, lo resolvía Dios, hoy para muchas personas, yo creo que lo sigue resolviendo Dios, no es que se haya dado un carpetazo a esto, para muchas personas esto sigue siendo importante, estoy un poquito recordando jóvenes que para ellos sí es importante, muy importante la religión, y muy importante, por ejemplo, movilizaciones como las Jornadas Mundiales de la Juventud, por poner un ejemplo, ¿no? Estos sentidos de convivencia, de encuentro, y de encuentro no solamente entre ellos, sino también de encuentro con Jesús, con Cristo, etcétera, ¿no? Bueno, bien, vamos a pasar con Ilse, adelante Ilse, compártenos tus búsquedas espirituales, ¿no? Hoy. Hola, buen día. Bueno, creo que ya mencionaron bastante mis compañeros y compañeras, pero yo, en lo personal, en este caso, lo que hice para responder esta pregunta, es apropiarme de mi propia historia, ¿no? Y igual, invitar la manera en la que cada uno se va apropiando de su historia, a nivel individual e igual a nivel colectivo y comunitario. Y para mí, entender la espiritualidad ha sido igual el poder conectar con mi interioridad y exterioridad, el dejarme sorprender por lo cotidiano, y también por lo complejo que en ocasiones resulta ser la vida. No sé, me pongo a pensar bastante en la pandemia, ¿no? Y la verdad, o sea, lo complejo que fue tomar clases virtuales, los duelos que se llegaban a tener de familiares, de personas que compartíamos la vida, ¿no? Entonces, por más que quiera decir que no resulta ser compleja, o sea, la verdad es de que sí. Y, pues bueno, para mí, mi interioridad igual ha sido una montaña rusa, han sido muchas subidas, han sido muchas bajadas, y pues bueno, tampoco puedo decir que todo se vive desde esta positividad, ¿no? Que la vida, pues va siendo difícil, pero no porque que sea difícil, pues deja de ser vida, ¿no? Y que a veces si vivimos bajo esta positividad, igual es vivir bajo el autoengaño. Y pues bueno, igual ha sido como descubrir, descubrir, justo retomo mucho lo que dijo Dani, descubrir esta espiritualidad dentro de una práctica de esperanza, ya que muchas veces hacer una práctica de esperanza implica atravesar el dolor, y aquello de lo que nos es difícil dejarnos sostener para encontrar algo más grande. Yo añadiría eso y ya agradecería con mucho el espacio, de verdad, y pues nada, gracias por estar aquí. Bueno, y se te lo agradecemos a nosotros también. Bueno, pues todo este aspecto que me imagino que habrá oportunidad también de desarrollarlo más, de lo que tú señalas en relación a los duelos, y esta necesidad de atravesar el dolor, ¿no? Creo que esto es muy importante. Bien, bueno, después de esta primera ronda, nos gustaría también escuchar algunas intervenciones, pues del público, de los jóvenes que asisten, bueno, pues conocer también cómo ellos viven esto, qué experiencia tienen, cómo lo, bueno, no tanto cómo lo definen, porque efectivamente definir a veces nos crea algunos pequeños problemas, pero también cómo lo conciben, cómo conciben esta búsqueda, este desarrollo de la espiritualidad, ¿no? No sé si alguno de los participantes, chicos, chicas, en este conversatorio quisiera intervenir, bien sea levantando la mano o escribiendo en el chat. Bueno, parece ser que todavía no hay, ah, sí, aquí está Rubí y Rubí y Judith. A ver, Rubí, adelante, adelante. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Rubí. Primero que nada, muchas gracias igual por este espacio que, por estos espacios que se hacen para los jóvenes y pues igual coincido con, con mis compañeros y compañeras que pues realmente la espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad es un camino que se va viviendo y algo que me gustaría agregar y que pues lo he visto desde mi experiencia es que la espiritualidad es algo que va cambiando, algo que se va alimentando, algo que va madurando con el tiempo y pues realmente nunca vamos a tener una espiritualidad así de, ah, yo tengo una espiritualidad muy fuerte y ya no, y ahí se va a quedar, sino que pues la espiritualidad todo el tiempo, va a estar fluyendo y va a estar en movimiento y también pues como nosotros, pues va a ir cambiando, ¿no? Eso es lo que me gustaría aportar. Muchas gracias. Vale, o sea, como esta idea del proceso, del cambio, de la maduración. Vale, muchas gracias Rubí y bueno, creo que Judith también había levantado la mano. Adelante, Judith. Hola. O Judith. Los dos están bien. Pues en lo personal creo que la espiritualidad también han sido muchas personas. O sea, creo que en esta búsqueda de las respuestas de lo espiritual pues he encontrado muchos rostros, muchas historias, muchos maestros, maestras. Y también creo que algunas preguntas que me han ayudado mucho, sobre todo a nivel ya más ignaciano, es preguntarme qué quiere Dios para mi vida y también dialogarlo con Él. O sea, como sentarme con Él, o sea, como sentarme con Él, imaginarlo ahí y preguntarnos qué queremos ambos, porque nos habita también. Otra cosa creo que también ha sido mucho abrir el corazón y también desde el cuerpo, desde la puerta. Como esta sensibilidad, como esta sensibilidad es súper importante para ir percibiendo las señales y los movimientos internos y las respuestas. También la reflexión, tanto interna como en colectividad, creo que ayuda mucho. Y el proceso de discernimiento acompañado con oración y desde la fe y la esperanza activa, creo que también ayuda muchísimo. Y pues creo que también es escucharnos mucho a nivel interno. Y pues yo estudio Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Y algo que me ha ayudado mucho también es esto de, al momento de estar en nuestra cotidianidad, estar vulnerables, estar abiertas y recibir lo que llega del medio en el que nos desenvolvemos. Y dejarnos interpelar, creo que eso ayuda bastante. Vale, este Judit, muchas gracias. Bueno, yo creo que son apuntes muy interesantes que nos ayudan también para irnos introduciendo en la segunda pregunta, en un segundo momento de nuestro conversatorio. Pero antes de pasar nuevamente, me gustaría si alguno de ustedes del público, alguna persona más quiere comentar. Hay una persona más, Belén, ahí con su manita levantada. Bueno, vale, pues adelante. No veo quién es. Es de la masa Arias Juan Carlos. Muy bien, pues Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por este seminario y a los moderadores por su opinión. Bueno, en lo personal creo que a muchos nos pueden ayudar a definir lo que es la espiritualidad y a otros que no la conocían, pues darle un concepto, ¿no? Porque vaya, para mí en lo personal, en la espiritualidad es cumplir muchos de los objetivos que tengo y en base a qué los tengo, ¿no? O sea, qué es lo que busco con esos objetivos, cómo eso me llena, ¿no? Alimenta mi alma y salir adelante. Yo creo que una parte muy importante a retocar de la espiritualidad es la felicidad. Vaya, ¿qué es lo que te brinda esa felicidad? Y una frase que ocupo todos los días es, si me preocupo, pues me ocupo, ¿no? Vaya, ahora siempre han dicho que de necesitar es el aire, que es lo que necesitamos para respirar. Y socialmente y políticamente quizás necesito otras cosas, pues eso es parte de mi día a día, ¿no? El pelear por lo que quiero, tanto a corto, mediano y largo plazo. Y por eso considero que la espiritualidad es tan diferente y tan constante cambio en cada persona que se le puede llamar felicidad para algunos laboral, estudiantil, personal, social, política incluso. Entonces, me agrada mucho ese seminario porque nos ayuda un poco más a definir qué es lo que queremos, ¿no? Y en base a qué. Para mí la espiritualidad creo que desde hace cuatro años fue la que me ayudó a salir un poco más adelante, a definir mis metas y también, sobre todo, de quiénes me estaba rodeando. Entonces, para mí esa espiritualidad es analizar tu día a día, ver qué puedes corregir, hacer como una depuración hasta cierto punto y qué es lo que te mueve a ti en tu vida diaria. Para mí eso me ha servido de mi espiritualidad. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Creo que Kevin, Kevin también ha levantado la mano y después Daniel. Kevin, adelante. Muchas gracias y buenos días a todos, ¿verdad? Pues yo primero que nada quiero agradecer igual estos espacios. Siempre me parecen muy oportunos poder apreciarlos, ¿verdad? Como le digo a mi profesor desde la primera clase, me gusta que temas así son importantes tratar porque siento que más que tratar de, bueno, como ayudarnos a definirnos o debatir el qué es y qué no es, siento que a cada individuo le afecta o le ayuda diferentemente, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, me ha ayudado a deconstruir el concepto de, bueno, pues de la espiritualidad que anteriormente yo sí lo asociaba muchísimo con el tema religioso, pero... Bueno, yo creo que Kevin ha tenido alguna dificultad porque se ha salido. Esperemos que regrese, pero mientras tanto le quisiera dar la palabra a Daniel Jared. Adelante, Daniel. Hola, buenos días a todos. Pues primero, muchas gracias. Buen día, Daniel. Pues coincido con todos mis compañeros. Creo que sí, la espiritualidad es armonizar con todo nuestro entorno. Armonizar más que nada con uno mismo, que es lo más importante, lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos y a sí mismo. Este... Permítame. Estás muy armonizado con tu perrito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es feliz siempre. Está muy en armonía. Este... Y bueno, este... Pues ser como que muy... Muy abiertos a todo nuestro entorno, las creencias de los demás. Y este... Pues no hacer juicios sobre cosas que muchas veces no sabemos, o incluso hacer juicios, pero no con el afán de afectar a los demás, sino que guiar hacia el conocimiento y a una comunidad donde todos podamos convivir de manera sana. Creo que el ser espiritual es buscar esa paz en todo y entre todos. Y este... En sí, en general, creo, mantener todo bien, ¿no? En el aspecto personal, en el aspecto social y hacerlo de manera positiva y generosa ante todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Por aquí, bueno, nuevamente está Kevin. Le doy la palabra también a las otras dos personas que tienen levantada la mano. Y luego ya pasamos con los jóvenes que integran hoy el conversatorio. Para ir abonando y pasando a la siguiente... Bueno, a la siguiente pregunta, al siguiente cuestionamiento que nos podemos ir haciendo en relación a este tema. Kevin, adelante. Gracias, nuevamente. Perdón, como que me salió... Como que alguien me había eliminado algo, sí. Entonces, sí, me seco de onda. Pero bueno, continúo entonces con lo que estaba diciendo, ¿no? Que está explicando que para mí ahorita la espiritualidad es como algo más social, algo más como humano, por así decirlo. Porque lo reconozco o lo veo ahorita como un aprendizaje por, para y del alma. Y de todas esas experiencias que suman a lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos siendo, cuando dijimos, este mundo terrenal. Y un poquito, sí, lidiándolo también con la parte, no sé si religiosa, también algo que me ayudó como a deconstruir mi concepto para, como lo tengo ahorita actualmente, es pensar en cómo, si Dios nos hizo su semejanza, es, pues, bueno, pero con la, así con la libertad del libre albedrío, vaya, fue para que nosotros descubriéramos lo que significa Él, lo que nosotros somos, la relación los unos con nosotros, y lo que podemos aportar de la forma, de una forma tan única como nosotros. Entonces, en este aspecto, se conecto mucho con lo que dicen mis compañeros, y pues igual estoy agradecido, ¿no?, por que compartan. Muy bien, este, Kevin, muchas gracias. Y después, bueno, Bogar y Michelle. Adelante, Bogar. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a los participantes, es el primer conversatorio al que me uno, y me parece interesante, ¿no?, ver que somos jóvenes, porque por lo regular siempre entramos a conferencias con personas, pues, de mayor edad, y tienen su visión ellas, y como me dijeron al inicio, ver la visión de los jóvenes, pues, es importante. Estoy de acuerdo con lo que dicen, hasta hace poco en mi clase de Aru, que estábamos en Dilemas Éticos del Desarrollo, hablamos de Yacuría y esta idea de la liberación, la teología de la liberación, y todas las influencias que tenía él, como la de Sócrates y la mayéutica, y es algo importante, o sea, cuestionarnos, cuestionar todo, de una manera crítica positiva, no criticar por quedar mal o por ver mal a la gente, sino para ver qué razón tienen y qué se compara con nuestra razón. Además de que, bueno, estudiamos que él cuestionó al Papa, o sea, cuestionó a la religión como tal, a esta cabecilla de la religión, por ciertas cosas que estaban contemplando en su momento, y es eso, como muchos dicen, ya no es tanto la religión, creo que fue mi compañero Estefano, que decía, a mí no me gustaba ir a la iglesia, pero yo encontré como la espiritualidad entre las cosas que me gustan, y es eso, encontrar como una espiritualidad, una tranquilidad, una paz con nuestro entorno, estar en paz con nuestro entorno ayudaría mucho de manera individual y luego llevarlo a la manera social, a la manera grupal, para, yo creo que ir mejorando nuestra sociedad, entonces, agradezco mucho sus opiniones. Muchas gracias, Bogar, muchas gracias. Adelante, Michelle, y ya cerramos este espacio de participación para continuar. Michelle, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, al igual que mis compañeros, agradezco este espacio, y pues para mí la espiritualidad abarca muchas cosas. Es importante para mí, guiarnos de los sabios en el tema, para aprender también de ellos, y analizar ese aprendizaje en base a mi criterio, para así después manifestarlo en mi ser físico y espiritual. Entonces, lo que he estado aprendiendo en mis clases, principalmente de Aru, yo siento que es una evolución, es una axiología respetuosa hacia las nuevas generaciones. De hecho, mi profesor, quien nos invitó a esta conferencia está aquí, es el profesor Ignacio, es mi profesor de Aru, en Dios en la postmodernidad, pues nos ha enseñado muchísimo a indagar nuestra alma, pero también a través de nuestras acciones. Entonces, él en vez de crear un miedo o respeto hacia la religión, nos permite definir como que nuestro propio concepto de la espiritualidad. Entonces, así como mencionaron los ponentes, puede ser a través de experiencias o cuando interactuamos con la naturaleza, encontramos como un sentido a nuestro ser y a lo que nos rodea y a los que nos rodean. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Michelle, y también por traer la experiencia de tu clase, de Dios en la postmodernidad y el proceso que en ella estás viviendo. Bueno, pues nada, volvemos aquí con nuestros conversadores, con Humberto, con Ilse, Cintia, con Estefano y Daniela. Y, bueno, pues sería interesante que también ustedes pudieran rebotar algunas de las cosas que se han dicho, pues se han añadido cosas a lo que ustedes venían comentando y platicando. Y, bueno, sería interesante, ya algunos de ellos apuntaban a la religión, ¿no? Entonces, me gustaría que, además de ir rebotando, ir comentando lo que se ha ido hablando, que ustedes pudieran ir abriendo espacio a este segundo momento que podríamos señalar como, no solamente esas búsquedas espirituales, sino qué papel, qué papel está jugando la religión en esas búsquedas. Podemos decir que es algo ya desfasado, que no da respuestas a los jóvenes actualmente, o todavía hay posibilidades dentro del... Bueno, adelante. Humberto, tienes la palabra. Sí, pues, presidente, para continuar con esta parte de lo que mencionaron mis compañeros, tanto los ponentes como los que están aquí de participantes, justamente quería retomar esta parte que mi compañera Rubí mencionó, que es la parte de la espiritualidad dinámica, y también como contrastarlo un poquito con la parte que dijo mi compañera Daniela, que, pues, a lo mejor estar en búsqueda de la espiritualidad o de los caminos espirituales puede llegarnos a ponernos en un estado de fragilidad, pero justamente, o sea, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que este estar en busca, a lo mejor sí nos pone en una situación frágil, pero creo que es algo que tenemos que vivir, y como bien mencionaba Rubí, pues, la espiritualidad siempre es dinámica. Esa es como la parte que quería poner ahí en la mesa para a lo mejor hacer un poquito de debate con lo que mencionaba Daniela, y por parte de lo de la pregunta que menciona de las búsquedas espirituales, pues, yo creo que, pues, desde mi punto de vista, la juventud tiene ciertas modificaciones de generación en generación sobre muchos puntos de vista, y, pues, yo creo que los jóvenes de ahora no solamente buscan de la misma manera ni a través de los mismos métodos la espiritualidad que la juventud de, por ejemplo, la generación de nuestros padres, y tampoco, pues, a comparación de generaciones anteriores. También creo que, pues, hoy en día, nuestra generación estamos en un parteaguas, o sea, creo que nuestra generación está, se está alejando de la religión cada vez más. Yo creo que esto es un hecho que puede beneficiarnos siempre y cuando existan otras acciones que sufran este camino a la espiritualidad. Como mencioné al principio, yo creo que la religión simplemente es como un camino que podemos tomar hacia la espiritualidad, pero que no a todos nos pueden servir, y que habrá otras personas que, pues, encuentren la espiritualidad a través de diferentes caminos. También considero que la religión puede ser prescindible siempre y cuando exista una fuerte espiritualidad en el individuo. Yo creo que esta espiritualidad es la fuente y la base para que los jóvenes, y en concreto las personas en general, podamos sembrar un futuro cosechable, y pues, que obviamente también rinda frutos. Yo creo que, en particular, nuestra generación se está basando en otras vías para llegar a la espiritualidad, cosa que a lo mejor en generaciones anteriores no habíamos visto, como lo es el caso del yoga, pueden ser reflexiones internas, buscar la espiritualidad en comunidad, el tipo del mindfulness, trincheras individuales también, desde los amigos y los compañeros, hacer como sociedad, creo que es algo que también nos ha aportado mucho a esta generación, y pues lo que comentaba al principio, también el tema de la simplicidad de las cosas, como la naturaleza, o experiencias cotidianas. Y pues considero que este es un punto de quiebre, como mencionaba, en el que nos encontramos, que no somos ni de aquí ni de allá, pero, pues claro que va a haber confusión entre ciertos individuos de qué camino es el que se debe de tomar, que no sabemos, pues, hacia dónde dirigirnos, si por ejemplo caminos antiguos como la religión, o bueno, que llevan muchos años siendo caminos que nos llevan a la espiritualidad, o a través de estas nuevas vías que mencioné, y pues también creo que pues esto puede ocasionar cierta incertidumbre de cómo accionar entre nosotros, pero yo creo que al final cada uno debe de optar por el camino que lo deje más tranquilo, y lo considere que lo llena, pues de mejor manera, de manera individual, y como dije, pues no creo que exista solo un camino que sea el correcto, sino que cada quien, pues puede buscar el que más lo llene por dentro y que sea el que viva su espiritualidad de mejor manera. Ok, este, Humberto, muchas gracias. Si quieres activar tu micro, Cintia. Sí, la siento, se me había tardado un poco. No te preocupes, adelante. Pero, igual creo que con referente a la pregunta de la búsqueda de los jóvenes, creo que justo como mencionaba mi compañero, como que en nuestra generación se ha ido caracterizando por ese cuestionamiento, ¿no? O sea, como que el por qué seguimos ciertas cosas, el por qué se han hecho como de cierta manera, ¿no? también, este, cómo se ha manejado la sociedad también. Y uno, y un punto que ha sido como muy debatible recientemente, a mi parecer, ha sido justo el tema de la religión, ¿no? Porque muchas veces, pues, la iglesia en sí, o sea, es lo que nos hace cuestionarnos si realmente como todo ese tema de la religión sí es como, pues, es como los actos bondadosos, ¿no? O sea, como, ¿dónde quedan cuando se juzgan las otras personas, cuando, este, en, hace muchos años se impusían como, pues, sí, las creencias religiosas sobre otras creencias y hubo muchos actos atroces en nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos ha hecho también cuestionarnos, o bueno, en lo personal, como, si realmente, o sea, ¿dónde están como esas enseñanzas de que debes de amarte al prójimo? Y, pues, eso va relacionado a la espiritualidad, ¿no? Porque muchas veces, o sea, si la religión no va de acuerdo a tus creencias o a lo que tú crees, pues, entonces, debemos de buscar todas las formas en las que sí nos encontremos, ¿no? Donde nuestra paz se sienta como cómoda, donde nuestra alma también se halle, se sane, y, pues, creo que eso es lo que nos ha llevado a nosotros los jóvenes y otras personas en general a buscar nuevas formas de hallar la espiritualidad, ¿no? Que no tengan que ver relacionada, o sea, específicamente con la iglesia, con la religión, con todas esas, pues, creencias, para que así, o sea, si bien, como dice mi compañero, o sea, se han buscado como que la yoga, la meditación, el estar en la naturaleza, el crearte espacios, ¿no? con otros compañeros, porque si bien la, algo que también es importante recalcarte, es que cada quien la espiritualidad la haya de diferentes formas, ¿no? Porque somos seres individuales, que si bien algunas veces podemos compartir creencias, compartir puntos de vista, pues, no siempre lo que nos llene de paz al otro también le va a llenar de paz, ¿no? Entonces, justo es esa diversidad en opiniones, en creencias, que nos llevan como a buscar nuevos caminos y algo que también es importante, ¿no? Recalcarte es que necesitamos de esa espiritualidad para, este, de un punto de vista de la psicología, como que la angustia, ¿no? Porque, pues, es como esa angustia de qué hay más allá, algo que nos genera también como que mucho pesarte es ese miedo de la muerte y, pues, de alguna forma siento que la espiritualidad nos ayuda a calmarte esa sensación y nos abre el camino de la posibilidad de que tal vez haya algo más allá, ¿no? puede haber como pues la reencarnación o que todo alma se transforme y se vaya al cielo o algo más, ¿no? O sea, siento que eso también nos ayuda mucho la espiritualidad como a cambio, a calmar la sensación de que hay más allá y vivir, ¿no? porque, pues, así nos ayuda a mantenernos de alguna forma estables en nuestro día a día sabiendo que al morir no nada más vamos a ser un cuerpo enterrado, ¿no? Sino que podemos trascender y la espiritualidad es eso, ¿no? También como en nuestro día a día es el trascender como personas, el mejorar como personas tanto para nosotros mismos como para los demás para crecer como sociedad y como decía mi compañero Estefano, ¿no? Como entrarte en sintonía con la naturaleza, con todo lo que existe en la tierra porque, pues, no tenemos otro lugar tal cual ir, ¿no? Entonces, ese sería mi punto. Muy bien, este, sí, Cintia, muchas gracias, ¿no? Bueno, yo veo que van saliendo pues los grandes temas que no solamente preocupan a los jóvenes sino que preocupan a cualquier ser humano. Estas preguntas que tú ahora señalabas el más allá, la muerte, posibilidades de reencarnación, bueno, estas búsquedas. Y luego, bueno, también sería interesante como ir definiendo han salido diferentes búsquedas, ¿no? Se ha hablado de yoga, lo comentaban algunos compañeros anteriormente, Humberto volvió a señalarlo, el yoga, el mindfulness y otras vías que señalaron en concreto Judit cuando hablaba del discernimiento, la oración, como esas búsquedas espirituales, ¿qué podemos ir encontrando? Es una especie de menú sabroso y cada quien le podrá entrar por donde quiera o, sí, quizás sea eso, ¿no? Bueno, sí me gustaría que pudieran ir también abonando en este sentido, ¿no? En esta búsqueda y en el papel de la religión, ¿qué crítica podemos hacer a la religión y si contribuye o no contribuye y de qué manera está contribuyendo a esta búsqueda en los jóvenes actuales, desde su experiencia y desde otros jóvenes que ustedes conocen, ¿no? Bien, Estefano, te damos la palabra, adelante. Sí, gracias, este, pues sí, justamente, con todo esto que estábamos comentando, entre los invitados y los participantes y mis compañeros, este, me llamó mucho la atención, este, pues es que sí, o sea, realmente, en la religión, al final de cuentas, para muchas personas todavía sigue siendo algo muy importante, justamente porque, pues sí, es el camino de la búsqueda de cómo estar más tranquilo consigo mismo, ¿no? O sea, como una respuesta, entre comillas, como más sencilla de, de, de qué, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque, pues son preguntas que realmente no se pueden responder así tan fácil, ¿no? O sea, pero la religión busca como ayudarnos a estar más tranquilo. Ah, la respuesta es Dios, ¿no? Y ya más fácil un poquito como que calmar esa ansia, ¿no? De no saber nada, porque, pues al final le cuentas, este, estar así de que no sé, no sé, no sé nada, como que siento que genera un poquito más de incertidumbre y el hecho de una religión pues te ayuda un poquito a tener una idea o una creencia o la fe, ¿no? Por ejemplo, que es este, intentar como saber qué es lo que hay, ¿no? Sin, sin realmente, pues al final le cuentas, sin tenerlo así como de, ah, sí, sí es eso, ¿no? Entonces, este, justamente estaba pensando que eso es lo importante, ¿no? O sea, que te trae esa, ese pensamiento de qué hay después, ¿no? Y, o sea, algo que igual me llamó mucha atención es que lo que comentaba me conviene a Cintia de lo que, ese pensamiento de qué hay después, ¿no? O si, si es este, no sé, otro plano o una vida antes o una reencarnación o algo así, justamente me acordé muchísimo de una, de una experiencia chistosa que tuve aquí en mi casa de que estaba, estaba escuchando así de que con audífonos un video de cómo ver una vida pasada y me llamó muchísimo la atención el hecho de que al final de cuentas yo no sé si, si sí o si no, ¿no? Porque, pues, estoy abierto a lo que puedo hacer, puedo haber sido simplemente mi pensamiento como algo realidad, pero bueno, el punto es que es como uno de esos como meditaciones en las que buscas, este, si hay una vida pasada, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer lo que decía el video y este, y sí pensé, o sea, sí llegué, sí llegué como a ver la vida pasada que tuve y lo que me hizo sentir como súper curioso fue como la, lo diferente que tenía que ver con mi pensamiento lo que pensé, ¿no? Entonces, al final de cuentas es como, o sea, yo era un viejito en otro país, en quién sabe qué época, no muy lejana a estar, pero sí del pasado y este, y era creo que taxista o algo así, y luego iba a mi departamento y estaba, sentía como una secesión de tristeza y me sentaba en mi cama y veía una foto de, una foto, una fotografía en un cuadro pero no sabía quién era, o sea, porque yo no vi la foto pero sentía que estaba, yo creo que la esposa de esa persona y que ella se había muerto y por eso estaba triste o algo así, ¿no? Pero esa sensación que dices, a ver, es que yo nunca me hubiera imaginado eso es lo que me hace dudar a veces como, ah, igual y sí, igual y sí fue verdad que sí vivo una vida pasada o tal vez mi cerebro que tiene mucha imaginación y de repente sí me pude haber imaginado eso, pero el hecho de no saber si sí o si no es lo que me hace pensar así como, ¿será o no será? O sea, al final de cuentas no puedes decir, pues no es o sí es, ¿no? Porque pues no lo sabes. Entonces, no sé, siento que estar abierto a como esa posibilidad como que te ayuda a ver como todos los distintos como posiciones de las personas porque justamente esto de la diversidad de la espiritualidad pues es súper interesante porque cada persona tiene diferentes formas de conectar, conectar con uno mismo, con el entorno, con la sociedad, ¿no? O sea, y de formas distintas. Puede ser por la religión que la religión que ha sido de hace muchísimos años y que, o sea, yo no siento que esté mal pero sí siento que la religión nos ha como regido en nuestra espiritualidad. como, o sea, las espiritualidades, digamos, en el catolicismo, no sé, alabar a Jesús y a Dios, ¿no? O en las otras religiones a tal Dios, ¿no? Y como que el camino de cómo se llega ahí, uno de los tipos de rezos y los tipos de, bueno, todas las oraciones, lo que se debe de hacer, cómo ir a la iglesia, o sea, como que siento que está muy regido en ese camino, Como que ya está, como que es el camino, siento que es como la parte de, ah, así es y ya lo puedes como efectuar y al final de cuentas es totalmente, pues este, te ayuda, ¿no? O sea, ayuda a estar más tranquilo de esta forma como que a tener esa espiritualidad, ¿no? Pero también está padrísimo todo esto, esta nueva como etapa en la que ahorita actualmente pues estamos ya dejando de ver, a ver, es verdad que hay un Dios que creó todo y que no sé qué, o sea, como que esta duda de lo que es, porque pues vemos como de repente hay tantas cosas feas en el mundo y es como, ah, realmente existirá con Dios que no sé qué, nos hacen dudar, ¿no? Y eso se ha generado últimamente mucho y está padrísimo que ahorita muchísima gente crea nuevas formas de conectar con, pues con esta espiritualidad, O sea, buscarla, porque al final de cuentas como muchos decían, nunca vas a, o sea, siempre está cambiando, nunca vas a estar como, nunca vas a saber realmente tu espiritualidad ni la de la gente y se me hace como súper interesante todo esto que estaban comentando porque hace igual, o sea, yo, este, pensaba mucho esta idea cuadrada hace mucho tiempo de, no, pues es que todo fue casualidad, ¿no? O sea, fue el B-Bank, pasaron mucho tiempo, se hicieron muchas cosas y de la nada salimos, ¿no? Por alguna casualidad, ¿no? Pero también ya te lo pones a pensar muy a fondo y es como, realmente todo es así de suerte, o sea, como que al final de cuentas ya no sabes a quién creerle, ¿no? Entonces ahí es donde nace el pensamiento de cada quien y la búsqueda de cada quien por entenderlo lo que te conecta, ¿no? Lo que se hace realidad con esta espiritualidad para ti, ¿no? Entonces, o sea, es que es un tema súper interesante y, no sé, o sea, es como esta idea de, por ejemplo, lo que les comentaba yo de la naturaleza, las estrellas y todo esto que me gusta, igual, también, cosas que al final de cuentas no se pueden saber o no porque no las puedes explicar como esto de una vida pasada o la reencarnación o el más allá o tal vez te vas a otra dimensión o algo así, o sea, cuando te mueres, o sea, igual algo que me acordaba mucho es como por ejemplo esto de la película de Soul que al final de cuentas como que te trataba de decir lo que hay después pero si se dan cuenta no te dicen nunca que hay después, nada más te dicen que vas a la luz y a otro lugar y ya, pero nunca te dicen que lo que te explican es como el antes, ¿no? El que cada alma es como nueva y ve al mundo y hace su vida, ¿no? y así como está esa teoría podemos inventarnos otras mil y ¿cuál va a ser verdad? Pues no vas a saberlo, o sea, al final de cuentas pues es lo que tú creas y lo que te hagas como sentir más lleno o pero lo padre es como tener esta diversidad, ¿no? O sea, ver como ah, puede ser esto, puede ser el otro y al final de cuentas nunca sabes qué es realmente pero también tienes muchas ideas posibles, ¿no? Y te puedes apegar a la que más te guste y no sé, o sea, siento que es muy padre como toda esa búsqueda de la espiritualidad. Y pues bueno, ya, gracias. Desde luego es padrísima, por eso estamos conversando y la verdad es que nos va a faltar tiempo, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy amplio. Muy bien, muy bien, Stefano, bueno, has apuntado nuevas cosas, bueno, yo creo que también este tema de la fe, ¿qué es la fe? O sea, hablamos de la religión, la espiritualidad, ¿qué es la fe? ¿Cómo se va construyendo? Yo creo que hablabas de esta necesidad de una espiritualidad también liberadora, que no esté encorsetada en rezos, oraciones, ¿qué tiene que ser eso, no? Bueno, bien, vamos avanzando, Daniela, adelante. Sí, gracias. Intentaré organizar mis ideas porque creo que han salido demasiadas cosas y, bueno, creo que lo que rescato de casi todas las participaciones es este enojo hacia las religiones y creo que es bastante entendible, o sea, no hay cómo negar toda la violencia que se ha ejercido hacia la sociedad en nombre de la fe, hay deudas históricas con sociedades enteras por parte de instituciones religiosas y recientemente han habido actos pues desde el fanatismo religioso que han causado pues mucho daño y que han dañado mucho como la imagen de las religiones y entiendo como mucho eso pero también me llama mucho la atención la manera en la que interpelan las historias, ¿no? personales, la manera en la que se nos cría, la religión en la que se nos cría y cómo éste también abona al enojo, ¿no? obviamente, pues, bueno, sí, se dijo que estudiaba psicología no puedo no verlo con esos ojos este, de, pues sí, de nuestra infancia, ¿no? y yo les comparto un poco de mi camino espiritual y esta historia con las religiones, bueno, como esta historia que yo igual me ha sido por toda la vida muy fácil señalar a la iglesia específicamente hablando del cristianismo porque creo que por más que criticamos según a todas las religiones se concentra mucho en la institución cristiana católica entonces yo siempre así se me dio muy fácil el criticar a la iglesia el criticar pues justo estos rituales que no tenían sentido como muchas cosas que es muy fácil señalar y fue hasta apenas de hecho en los ejercicios espirituales que me di cuenta que todo mi enojo hacia la iglesia solo proyectaba las carencias de mi propia fe entonces que a veces el problema no está tal cual en la institución sino pues la verdad en la historia personal ¿no? y cada quien tendrá que ir pues trabajando eso pero creo que también hay que ser un poco como objetivos y como que empezar a recuperar un poco como lo nuestro ¿no? bueno y ya ay perdón justo hay mucho ruido pero este creo que todas las espiritualidades sea cual sea como todas las religiones finalmente o sea sea cual sea el origen tienen como el mismo fin que es pues este deseo de unión con lo trascendente con lo divino y la verdad es que creo que casi todas todas las que conozco las más tradicionales insisten en el amor y en la caridad entonces o sea creo que desde ahí pues es pues algo muy valioso ¿no? y pues lo único que cambia es que son las tradiciones los rituales en cada en cada religión ¿no? como decía ahorita Estefano algo dijo como que la respuesta siempre era Dios ¿no? o sea como que nos acostumbramos a que o sea como que es una manera fácil de salir ¿no? que la respuesta es Dios y creo que el ser críticos ante esto es bien bien importante y yo justo lo que mencionaba al inicio o sea en la primera intervención que señaló mi compañero Humberto que era como esta esta crítica a estas nuevas corrientes yo confío en que todas son sumamente valiosas o sea el yoga el mindfulness todas estas o sea todo es muy muy valioso pero tenemos que verlo con los mismos ojos críticos con los que vemos ahora la iglesia porque si no vamos a caer en el mismo ciclo vicioso y va a terminar siendo igual de punitivo o moralista estas nuevas corrientes si no somos suficientemente críticos ¿no? bueno como nada más por ahí y pues sí porque finalmente nos gusta que nos cuenten la misma historia con de diferente manera ¿no? y creo que eso es lo que se trata como la búsqueda como de religiones la búsqueda espiritual es encontrar la historia que realmente nos haga sentido creo que en el texto que mencionaban al inicio mencionaban que la religión era este puente ¿no? y a mí me encanta esa como esa imagen y apenas en una como en un video que vimos preparándonos hablaban de la religión como una copa la religión como la copa y la espiritualidad como como el vino como el líquido ¿no? entonces que pueden separarse pero también pueden ir juntas entonces creo que si bien el adoptar todas estas tradiciones o corrientes nuevas es muy válido muy necesario también y que es algo que el mundo pues globalizado nos permite también se pueden resignificar las religiones tradicionales y que se pueden actualizar si como mencionaban en el texto inicial el problema es que han sido desactualizadas se han resistido a adaptarse a las necesidades de la sociedad pero creo que en un camino como pues colectivo se pueden resignificar y que también pues es es muy muy necesario porque creo que finalmente lo que permiten las religiones o la espiritualidad acompañada es no autoengañarnos creo que si nos seguimos repitiendo la idea de que la espiritualidad solamente es individual solamente es aquello que me hace a mí feliz solamente es aquello que me hace a mi sentido pues vamos a caer en esta tendencia a autoengañarnos y en esta tendencia individual y a mí en lo personal creo que tanto la espiritualidad como las religiones invitan a lo colectivo entonces creo que sí es importante que este como caminar que va evolucionando no se vuelva como en esto líquido y sí y pues ya como por último creo que no sé la verdad no me acuerdo quién hizo la participación pero me resonó mucho y que que finalmente si las religiones no son un edificio no son una iglesia y creo que la religión tampoco la religión tampoco se limita a estos edificios a veces tan bonitos que vemos entonces creo que una invitación muy fuerte en este como en esta resignificación de la religión es el cargar todo lo que creemos que se contiene en esas cuatro paredes a la cotidianidad y ya gracias gracias Daniela muchas gracias y también bueno destacar bueno es algo que a mí me pareció interesante también que el proceso esto que estás diciendo de la espiritualidad acompañada y también esta experiencia tuya a través de los ejercicios espirituales donde te encuentras contigo misma me parece que esos procesos son interesantes y no solamente es eso la crítica por la crítica bueno qué pasa conmigo qué pasa conmigo hacia adentro vale muy bien muy bien gracias Daniela Ilse adelante si yo añadiría que las aportaciones igual que han hecho los compañeros y compañeras han sido muy valiosas dentro de ellas agradezco mucho la participación de Rubino porque justo este tema de la espiritualidad es demasiado dinámico y bueno yo para contestar esta pregunta la situé dentro de la modernidad o sea cómo cómo ha sido situar mi espiritualidad dentro de esta modernidad que estamos viviendo y pues bueno para mí igual ha sido darme cuenta cómo muchas veces esta modernidad a mí en lo personal me confronta al querer tener todo bajo control que todo sea perfecto todo deprisa y bueno con lo que compartió Dani igual tuve esta oportunidad de vivir ejercicios espirituales y ahí fue donde descubrí lo necesario lo urgente que que tenía que hacer una pausa en la vida o sea que no todo tiene que ser sumamente monótono ni deprisa sino que a veces igual es necesario hacer pausas descubrir qué me está queriendo decir la vida igual sé que es un foro abierto de creencias pero después de estos ejercicios espirituales pues para mí igual fue el descubrir qué me está queriendo decir Dios soy muy sincera que a mí a veces me costaba no decir como Dios y decía no porque no solo decir la vida pero después de descubrir a Dios creo que puedo afirmarlo respecto a la religión yo diría que que sí ha habido como muchas crisis como lo mencionó Dani que ha habido deudas históricas pero igual o sea no puedo negar lo que ha habido detrás de mí ¿no? y comparto en que siempre he sido católica he crecido en una religión cristiana occidental donde muchas veces la cual se ha visto en crisis ¿no? sin embargo compartir la vida a través de estos espacios como lo ha sido la iglesia como lo han sido espacios comunitarios también me ha hecho encontrar a Dios en todas las cosas y sobre todo a conocer a ese Jesús histórico quien nos comunica su propia experiencia de Dios quien igual me ha mostrado ese Dios misericordioso ese Dios compasivo no puedo dejar de citar a José Antonio Pagola en su libro Jesús una aproximación histórica y dice ¿no? bueno voy a leer esta parte dice que Jesús nos enseña en Galilea que Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes aprendan bien de él sino que anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y fe yo concluiría esta parte como Dios y como ese Jesús histórico han sido muestras por tener una vida más digna para todos y todas considero que el objetivo no es perfeccionar una religión sino contribuir al reino de Dios a través de la vida a través de la esperanza a través de la justicia a través de la paz y sobre todo a través de la fe igual o sea me voy con esta idea de lo que varios han mencionado aquí en que uno puede ser espiritual pero no no sumamente religioso muchas gracias por el espacio nuevamente no bueno gracias a ti Ilse por animar esta reflexión no y bueno por compartir también tus búsquedas en relación a la espiritualidad como bien ha señalado espiritualidad y modernidad el tema de las deudas históricas y el papel que bueno que juega en tu vida o que ha ido jugando este Jesús histórico como tú lo has señalado bien bueno vamos a pasar un momentito también a la intervención del público nuevamente Judith ha levantado la mano y también Dante adelante Judith Judith adelante pues o sea justo creo que es importante tener en cuenta que podemos caer en esta idea de de vivirnos desde una espiritualidad pasiva cómoda que en ajena que en sí misma que nos separa de lo que sucede y que también o sea como que puede ser demasiado consoladora pero por ejemplo me acordé mucho de los casos de defensa de territorio del movimiento zapatista de Juanse Bonilla como en estas comunidades pues las personas están sintiendo rabia por muchos procesos que se están dando y creo que justamente es importante también mencionar aquí que existe una espiritualidad encarnada que parte desde los cuerpos y desde los cuerpos que sienten muchas emociones y estas emociones también pueden ser no válidas ante los ojos de la sociedad o no útiles como por ejemplo el enojo la rabia y por ejemplo a nivel de género pues las mujeres enojadas o sea está súper prohibido cuando no esta emoción puede ser retomada y llevada al siguiente nivel y también esta espiritualidad encarnada parte de ver qué acontece afuera qué mueve dentro de mí en qué no estoy de acuerdo y si pone la vida de por medio el agua el territorio la vida entonces obviamente no podemos simplemente sentarnos y meditar o sea sí hay que actuar y creo que pues es importante tener en cuenta eso y también no caer en esta mentira individualista sino justamente llevar la contraposición a nivel comunitario y pues sí y de la religión yo creo que también ha tenido mucho que ver con el control con el control de las mentes de los cuerpos de los espíritus más desde una lógica vertical y desde una lógica de imposición incluso se ha llevado a niveles de negocios o sea o las mismas lógicas capitalistas dentro de las religiones y que pues por ser religiones no se les puede criticar nada pero creo que no o sea las instituciones más que nada a nivel estructural también han tenido mucho que ver en la historia con procesos de muerte y pues eso también hay que verlo y reconocerlo y pues no estar de acuerdo con ello y pues sí o sea creo que es importante esto una espiritualidad que responda a la realidad y que actúe ¿no? Judith muy interesante yo creo que vas abriendo camino también pues para bueno pues otro aspecto que en este conversatorio queríamos trabajar y ver si hablar de espiritualidad en nuestro tiempo cómo construir la espiritualidad actual tú desde bueno desde esa crítica que haces a lo religioso y a otras instituciones con mecanismos de control verticalidad y imposición pues también nos estás planteando esta esta espiritualidad que tiene que ser una espiritualidad encarnada una espiritualidad comprometida una espiritualidad que una que se una con la acción o sea que no se quede eso como diríamos en mi tierra en Salamanca en las Batuecas ¿no? que es un sitio maravilloso donde se encuentra un bueno pues es un espacio maravilloso ahí hay un desierto un desierto de un lugar de oración de los carmeritas pero está esta expresión estás en las Batuecas estás ido ¿no? o estás ida no sería solamente esto sino bueno aterrizar en una realidad y que nos está demandando una realidad ¿no? que nos demanda la realidad que vivimos cada día ¿no? bien gracias Judith a ver Dante también había levantado la mano adelante Dante ah sí este gracias ah pues nada más este me gustó mucho pues lo que compartió ¿no? Lizeth y Daniela siento que son este puntos de vista que se que como que comparten este cierta conexión ¿no? en un lado Daniela pues menciona como la religión ha causado pues ciertos conflictos ¿no? y cierta y cierta como presión a cierto grupo de personas este y por eso se debe como que muchas este personas no quieran unirse al camino de la búsqueda espiritual por medio de la religión ¿no? porque sienten que es un lugar que no los representa o que es un lugar que no donde no se sienten seguros porque pues durante años o siglos ¿no? ha sido el lugar como donde se fomenta este odio o este este crítica a cierto tipo o grupo de personas ¿no? y pues de otro lado como comparte este Lisette que pues es una persona como que disfruta mucho el contacto con Dios o este el contacto como con la religión este que tradicionalmente otras personas ¿no? pues es como que claro que han habido ciertas crisis ¿no? y que pues este como que se debe entender que que quizá la iglesia de hace años ya no es la misma de hoy pero pues yo también siento que se debe respetar como a las personas que quizá no gusten unirse o o este o pues busquen este criticar este claro de una manera sana ¿no? porque tampoco es bueno nada más este estar destruyendo lo que otras personas hacen este el modelo en el que la iglesia pues llega a buscar la espiritualidad ¿no? es como la manera en la que yo vi esta esta plática y me gusta mucho gracias muchas gracias Dante ¿no? muchas gracias por tu aportación creo que Ángel también está por acá Ángel pues ¿cómo es que llegamos a adentrarnos en esta espiritualidad con el mundo decadente que podemos experimentar ¿no? quiero pensar que si acaso hay un lugar al que migra la espiritualidad y que hay gente o hay personas humanos extrañadas en esta búsqueda ¿no? pienso que en todo momento una persona puede estar sintiendo pues todas las emociones que lo llevan a siempre preguntarse de una causa sin embargo es el no saber cómo responder esa pregunta lo que pues lleva a confundir lo que es la religión en el Aru hemos aprendido bueno en el ahorita de dilemas éticos del desarrollo hemos aprendido de Yakuría justamente ese esfuerzo ¿no? pero también recuerdo muy importante en un Aru que aprendí que la religión tiene una dimensión básica que todos comparten y que no que no se puede negar y en ese sentido pues solo me gustaría pensar que como como universitarios como estudiantes como como parte ahorita de este espacio sea obligatorio o por pues por alguna por alguna intención pues buscamos algo y que estamos juntos sobre todo para atender eso que dice Judith porque creo creo que es muy cierto pues la la el mundo al que nos enfrentamos no es fácil en todo momento y creo que específicamente esto nos debe dar paso a una fe ¿no? una fe que construyamos entre todos y que quizá pueda ser alejada de la de la religión muy bien bueno Santiago yo creo que con las intervenciones actuales que se están haciendo me parece que estamos abriendo ya paso para un bueno un tercer momento poder dialogar si tiene sentido hablar de la espiritualidad de nuestro tiempo si sí que creemos que sí por todo lo que se ha ido diciendo cómo construir la espiritualidad actual es decir y bueno y qué papel yo añadiría qué papel tienen los jóvenes en la construcción de esta espiritualidad actual ¿no? Bueno Humberto volvemos contigo adelante Gracias Belén antes de pasar a esta última pregunta como cierre quiero rescatar de esta última ronda de intervenciones la parte que mencionó Judit creo que es muy importante y también compartir mi punto de vista yo creo que a pesar de no ser una persona sumamente creyente sí creo que la religión las instituciones que rigen las religiones son dos cosas diferentes y a lo mejor ahí sí concuerdo con lo que dice Daniela o sea no podemos como recriminar a una religión sea cual sea que al final de cuentas su mejor fin pues es llevar este camino de espiritualidad o sea yo creo que a lo mejor ahí sería más poner en duda las instituciones que las han regido durante este tiempo y que son las que pues están en deuda con la sociedad esa es una y también creo que como bien mencionaba en la espiritualidad tiene que ser todo esto que nos invite a la acción y que sea muy dinámica en comunidad o sea a lo mejor vivirla primero que nada cómo te puede nutrir desde el interior que es lo que más te puede servir como individuo para que mejores como persona para que llegues a esta parte del magis que se habla mucho de la mejor versión de uno mismo pero que al final de cuentas esta versión mejorada de ti mismo pues sirva siempre para la comunidad creo que ese es como el fin mayor que nos podría pasar sea cual sea el camino de la espiritualidad y ya por último para hablar de esta última pregunta que pusiste en la mesa Belén yo creo que por ejemplo considero que pues en la era digital que vivimos hoy en día vino a ayudarnos en una infinidad de situaciones pero también pues al tener una sobreinformación tendemos a quedarnos divagando en medio de tantas olas o de tantas opciones para poner un punto de vista particular de mi de mi ingeniería de negocios hay hay este un término que se llama costo de oportunidad el cual lo podemos traer pues a este contexto y quiere decir que por cada decisión que uno toma tienes que desechar las otras alternativas que no elegiste por ejemplo si decides ir a la izquierda pues ya no vas a poder ir a la derecha porque pues evidentemente tomaste otra decisión y pues creo que este término podemos colocarlo en esta situación ya que al tener tanto de dónde escoger tanta información en nuestras manos a través de un teléfono una computadora la televisión pues tenemos tantas alternativas y hablando puntualmente en la espiritualidad que creo que pues no sé tanta información que que hay pues nos quedamos paralizados muchas veces analizando más nuestro costo de oportunidad me refiero a si elijo esto y no es lo correcto pues ya no hice esto otro que terminamos sin hacer nada sin tomar acción y pues yo creo que muchas veces esto es lo peor ya que pues nos quedamos divagando sin tomar una decisión y solo por este pensar de que tal vez la decisión que tomemos nos lleve a arrepentirnos y ya como conclusión me gustaría como invitar pues a todos los presentes que yo creo desde mi punto de vista muy personal que para construir una espiritualidad más fuerte siempre debemos elegir debemos evitar el quedarnos estancados en esta disyuntiva de decisiones en este griega que al final si no era el camino que más te satisfacía para llegar a la espiritualidad pues tampoco pasa realmente nada siempre se puede empezar otro camino y que yo creo que esta parte de que la espiritualidad nos tiene que llevar a la acción pues es algo sumamente importante para que siempre mejoremos primero de manera individual y después como sociedad vale gracias Humberto muchas gracias podrías pasar Cintia adelante sí este yo también considero que la espiritualidad ya como es importante ¿no? tanto hablarla como estos espacios y comentarlo dado que nos ayuda como a ver que hay muchas formas de encontrarte espiritualidad ¿no? y que no se cierra simplemente como en la religión o en otras prácticas sino que puedes encontrar tu camino en donde tú quieras siempre procurando que tu espiritualidad no te daña a ti mismo ni daña a otros ¿no? y también respetando las otras porque como comentaba ¿no? o sea puede que yo sea una persona religiosa y puede que tú no seas una persona religiosa y hay que respetar ¿no? las opiniones el cómo ve cada quien el cómo siente cada quien la espiritualidad y creo que eso es algo importante ¿no? y también como comentaba mi compañera y como comentaba este una participación pasada que decía que la espiritualidad te debe llevarte a la acción ¿no? y creo que eso es algo también muy valioso porque debe de llevarte también como o sea entendiendo como acción tanto interna como externa ¿no? o sea para mejorar para ti mismo y para mejorar para los otros y como y también como sociedad creo que es algo importante vale gracias Cintia muchas gracias bueno Estefano adelante sí gracias este pues bueno igual para ir cerrando con las últimas la última pregunta esta de cómo construir las prioridades en la actualidad y que si tiene sentido hablar de nuestro tiempo de ella misma pues la primera la primera pregunta pues sí ¿no? o sea tiene total sentido no hablar de la espiritualidad en la actualidad justamente por todo lo que hemos estado hablando ¿no? de que pues ya igual tal vez no para todos es la misma como antes bueno bueno antes no era la misma pero sí se basaba en las religiones cada una de ellas pero bueno al final de cuentas se basaba en la religión ¿no? y ahorita ya pues podemos cada quien tener la propia aunque igual siempre va a ir evolucionando y creciendo pero al final de cuentas ya para muchas personas se vuelve como muy personal ¿no? y también en una sociedad ¿no? para cada para ciertos grupos de personas ¿no? de repente también hay y este bueno y justamente bueno en la primera pregunta volviendo a a decir de eso me hablo otra vez acordándome de la película de Soul es este siento que las personas que como que siento que ahí yo en esa película siento que las que no tienen como la espiritualidad y que lo mandan mucho como una metáfora de la realidad es este no sé si los que la hayan visto se acuerdan de los que vivían como en un desierto ahí raro en el que todos estaban haciendo eran como unos monstruos raros así de que no se hayan o hacían como una cosa en especial o así medio raro no sé o sea siento que esas personas que estaban en ahí eran como la representación de la de la no espiritualidad en cada una de las personas en la realidad porque digamos viendo este como estaban en la realidad digamos pues que eran o sea estaban enajenados con un tema que ni siquiera les agradaba del todo ¿no? o sea por ejemplo el que me acuerdo que es el cuate este que estaba en una piscina este traumado porque tenía que mandar un reporte y un reporte y un reporte ya vivía su mundo era se basaba en eso o sea ya ni siquiera estaba disfrutando de su vida justamente porque no no había tenido ni siquiera la cercanía con oye qué me gusta qué me gusta a mí qué me hace sentir más completo qué qué para mí es la búsqueda de esa trascendencia ¿no? entonces justamente fue hasta que bueno por una una cosa ahí en la película ya se da cuenta como que no está haciendo lo que quiere y ya como que como que se salva ¿no? de estar en ese en ese mundo perdido ¿no? y empieza a hacer lo que él quiere pero bueno justamente siento esto lo resalto justamente porque siento que en la realidad ahorita pasa mucho que ¿cómo se llama? que las personas se centran tanto en en su vida como normal así de que tienen que sí tenemos que trabajar en este mundo en el que la economía pues el dinero se ha vuelto algo pues vital para cualquiera este tenemos que estar trabajando pero justamente las personas siento que se enganchan mucho en esta idea y descuidan mucho de la parte porque es mucho de que la gente cuidamos salud cuidamos este pues nuestro conocimiento estar siempre atentos de nuestra economía no sé qué más o sea la salud también social de salir y conocer que también también se puede ver en cierta forma como una espiritualidad pero no tenemos tan en mente esta salud espiritual ¿no? que también siento que es muy importante porque al final de cuentas no es tan como común mucho ahorita que alguien te hable de espiritualidad porque lo ven muy como no sé como muy este ¿cómo lo diríamos? no sé o sea bueno el punto es que lo ven como algo aparte de eso o sea como que no es ah yo no soy espiritual no sé qué como que eso es más este ay tiene un nombre no me acuerdo cómo era pero bueno el punto es que si me entendieron gracias si no bueno sigo y este siento que es muy importante también como que esas personas que igual no tienen tanto conexión con esa parte espiritual empiecen a o sea tener esta idea ¿no? de qué les gusta hacer o sea igual y trabajen en algo que si les gusta tal vez no los llena y puedan encontrar un espacio como para conectar con su lo que realmente les gusta hacer y sentirse bien y también con las personas con las que se sienten a gusto porque tanto es como una espiritualidad personal como en comunidad ¿no? porque pues somos al final de cuentas una una raza este pues que no puede vivir sola o sea así al final o sea como no sé la película del cuate que se queda en una isla ¿no? que se vuelve loco o sea tenemos que necesitamos una ciudad una necesidad de convivencia entonces siento que pues en esta pregunta de si tiene sentido pues es sí o sea la respuesta es sí ¿no? tiene total sentido y cómo la construimos pues es como cada quien la quiera construir ¿no? o sea la idea es tenerlo en mente ¿no? pensar quiero construir mis especialidades porque no sé me gusta tal cosa me gusta otra cosa y así o sea me gusta lo que o sea me gusta por ejemplo a mí ¿no? de viajar lo que ya repetí muchas veces y este y bueno pues sí siento que es algo súper importante ¿no? y bueno gracias vale gracias muchas gracias Estefano Daniela adelante adelante Danera gracias sí pues yo igual como comentan mis compañeros creo que es bueno lo decía desde el principio del conversatorio es muy pertinente y muy necesario pues hablar de espiritualidad ¿no? sobre todo porque creo que es algo que no se acostumbra a hacer yo agradezco mucho este espacio por eso la verdad es que más allá de nosotros cinco que ya nos conocíamos bueno no hasta hace dos semanas ¿no? pero y que lo hemos empezado a dialogar y escuchar al resto de mis compañeras y compañeros creo que es muy valioso porque bueno yo no puedo cursar el arugú del eje como religioso entonces como que no tengo esta experiencia más allá de espacios como el programa universitario ignaciano ¿no? que son para esto entonces o sea creo que el poderlo dialogar en la cotidianidad es un muy buen primer paso para construir una espiritualidad contextualizada o sea yo creo que una espiritualidad actualmente tiene que estar situada en pues en el mundo en el que nos encontramos como mencionaban tanto Judit como Rubí o sea está formada a partir de rostros concretos y responde a esta realidad y también de experiencias o sea nuestra historia espiritual se forma a partir de nuestras propias experiencias en las que hemos experimentado esta esta ternura este misterio este amor ¿no? y justo recuperando también de nuevo lo que decía Judit de estas experiencias de rabia creo que la espiritualidad por más como tranquila que pueda ser o que te haga un bien a ti o que te dé esta paz debe ser una paz que te lleve a actuar no debe ser una paz que te inmovilice sino que es una paz que te impulsa a actuar y una paz que se conmueve ante lo que pasa en el mundo o sea yo sí creo que o sea para mí lo que bueno yo les cuento que yo no crecí en un hogar católico este pero lo que más le ha dado sentido a mi fe ha sido la espiritualidad ignaciana recientemente y ha sido justo por esta sensibilidad ante el mundo porque yo pensaba que la espiritualidad y lo social o lo político iba como desconectado y la verdad es que que no todo es pues es parte de lo mismo ¿no? y de nuestro mundo y una vez una amiga nunca nunca voy a encontrar como las palabras en las que me lo dijo pero me dijo que Dios nos da nos rompe el corazón con lo que le rompe el corazón a él viendo o sea ante las injusticias del mundo ¿no? entonces creo que para mí la espiritualidad también ha sido el permitirme romper el corazón o sea no solo ha sido como el encontrar esta bondad en lo malo o esta esperanza que es muy importante sino también esta ruptura y esta fragilidad vulnerabilidad que implica entonces creo que sea a partir de la corriente no sé cómo llamarlo o del tipo de espiritualidad o religión que sea creo que es importante que estas se actualicen y que como jóvenes nos nos ocupemos de eso nos ocupemos de dialogar y de construirlo de manera comunitaria creo que a mí también por eso es que la espiritualidad ignaciana me resuena tanto porque es un construir comunitario toda mi experiencia ha sido el construir a partir de lo que mis compañeras mis compañeros pues dicen o experimentan o que nos podemos atrever a vivir juntos entonces creo que pues no sé la invitación que yo saco más de este espacio es a construir una espiritualidad que no solo nos haga sentido a nosotros como en este sentido justo individualista o desapegado de la realidad sino que pues nos conmueva y nos movilice muchas gracias Daniela muchas gracias también y vamos a ir ya casi casi cerrando ¿no? Ilse adelante sí bueno nuevamente muchas gracias me quedo con lo que dijo Judit encontrar una espiritualidad que actúe hay una frase que siempre me ha resonado mucho o que últimamente me resonó mucho que dice que para cambiar el mundo primero hay que perdonarlo y para mí esto ha sido como asumir la realidad pero sin resignación y también como lo dijo Estefano bueno en lo personal yo siempre he pensado en que en que también hay que vivir bajo la contradicción ¿no? porque hay un sistema que nos rebasa que no es lo mismo denunciar de manera individual a denunciar a nivel sistema y pues bueno ahora sí como lo dijo Estefano pues tenemos de alguna u otra manera que subsistir dentro de este sistema considero que hay diferentes modos y maneras de encontrar la espiritualidad ya sea a través de la rabia como lo dijo Judit ya sea igual a través de la paz y que esa paz conmueva ¿no? y como lo dijo Dani todo todo está conectado y bueno en lo personal agradeciendo como estos espacios y como lo ha sido el programa universitario ignaciano también para mí ha sido encontrar esta espiritualidad a través de la comunidad ¿no? y bueno es algo que invita claramente la espiritualidad ignaciana y sobre todo ha sido como el poder descubrir la luz que hay dentro de una comunidad y como esa luz se puede llenar a través ya sea de la confianza del amor que hay dentro de esa comunidad ¿no? igual ha sido darme cuenta como pues siempre una comunidad es bien sabia como para mí ha sido un pequeño salto cuántico en esta vida en donde uno comparte ejemplos vivientes ¿no? o las personas comparten sus maneras y modos de vivir y como estos testimonios igual son un acontecimiento de lo que está sucediendo allá afuera y bueno igual ha sido como el dejarme tocar por el dolor de otros y otras y al mismo tiempo compartir mi dolor ¿no? dejar que surjan pues conexiones profundas ya sea con mi familia amigos y compañeros y bueno ir aceptando que la vida va siendo tal cual tiene que ser y muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno ilse muchas gracias judith creo que tienes levantado la mano te doy la palabra y ya voy cerrando adelante yo escribí yo escribí una respuesta a las dos preguntas me gustaría leérselas así como están la primera es la espiritualidad en la modernidad o actualidad yo creo que nos ayuda a conectar con nuestro sentido de vida ante una sociedad que está alienada que es obediente que es complaciente y que está siempre fuera de sí vivirnos desde nuestro sentido de vida nos da fuerza coraje sentido y movimiento fuego sueños afectos amores impulsos vida y parte de los cuerpos territorios la segunda pregunta el papel de los jóvenes en la construcción de la espiritualidad actual considerando que pues es una espiritualidad encarnada nos ayuda a comprender o nos invita a comprender me invita a comprender criticar y trascender salir de los paradigmas obsoletos lo cual no es sencillo es difícil pero es necesario y es vital obviamente ante el contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo esto es vital por lo que a los jóvenes a las juventudes nos toca crear nuevos caminos mundos movimientos y vidas que también desde mi lógica de la carrera que estudio pues debe de partir desde el biocentrismo profundo y la afectividad ambiental y con eso cierro bueno gracias Judith has formado parte de este conversatorio muchas gracias por todas todas tus intervenciones bueno para ir cerrando bueno yo creo finalmente este es un tema creo que ya se ha señalado muy pertinente muy necesario nos falta tiempo para dialogar más no sé yo creo yo en lo personal desearía seguir platicando con ustedes sobre todo aprendiendo mucho de ustedes y veo esta necesidad de ir creando otros espacios no es suficiente un espacio como este un conversatorio desde el área de reflexión universitaria creo que es necesario seguir construyendo nuevos espacios para poder reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad me uno con ustedes pero también esta espiritualidad unida a la acción lo que se ha señalado se ha dicho de muy diferentes con muy diferentes calificaciones sexualizadas situada encarnada dinámica bueno es algo muy 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 interesante no bueno las gracias bueno a todos los que han participado todos y todas a Cintia a Ilse Daniela Estefano Humberto por el tiempo por la reflexión por porque yo sé que bueno pues ha sido bueno primero una gran oportunidad para ustedes yo creo que todos lo han ido agradeciendo esa oportunidad de compartir pero también ustedes han dedicado a escribir a pensar bueno que voy a decir que voy a transmitir no esto es algo pues verdaderamente pues muy padre pero también al resto de los participantes tanto bueno alumnos como profesores que han estado impulsando la celebración de este conversatorio pues muchísimas gracias a todos y todas este Maripaz nos tienes que presentar una bueno hay una postancia para todos ustedes los participantes de este grupo y también bueno por supuesto cuenten con el cartel muy bien muy bien bueno pues lo leo es la Universidad Ciberamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a Daniela Camacho Paz por su valiosa participación en el conversatorio del ARU 2022 las búsquedas espirituales de las y las jóvenes y bueno pues como este como esta constancia también para Humberto para Ilse para Estefano y para Cintia bueno pues muchas gracias a todos ustedes y bueno pues nos veremos en próximos que realicemos desde ARU en contacto también con otras áreas de la universidad en este momento también con el CUI o con otras áreas ¿vale? bueno pues nada más que estén muy bien hasta luego